Fue en un carro de la Bailer, un auto de 300, se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos, como iban a imaginarse, que los bajarían ya muertos. Fueron 400 libras de banda que habían sudado, de jugada del destino, miren como les pagaron, le dieron raya al contrario, y les pagó con faldazo. En el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando, quedarse con el dinero, y decidió asesinarlos, Chuy quedó al alto derecho, y Mauricio al otro lado. Otra tumba en San Ignacio, y dos familias llorando, bandados, admiradores, a Canelos de Durango, en bromas y en borracheras, Álvaro nos ha extrañado. Rancho en Chile, Sinaloa, ya no volverás a verlos, de grande vida mafiosa, el grupo de los parejos, sin vida fuimos alegres, brindemos por los recuerdos. Aplausos para los que bailaron, poquitos bailadores, empezando, empezando.